Senadora Ya está puesta Ya están las boletas Es un chiste Después me va a matar No, pero cabe consultarlo porque son rumores es totalmente falso o existe una posibilidad No sé por qué me da la sensación que le gustaría ¿A ella? ¿A mí? No, no es ella No, ella lo que hace lo hace porque lo siente no la veo queriendo ocupar un rol. Le diría bárbaro, ¿eh? Porque hechizaría a todos los botanes seguro, pero... Lo descartamos, entonces. Lo descartamos Aparte, siento que el lugar desde el cual ella me acompaña me suma mucho, y si me suma mucho es de suponer que le suman a los argentinos o sea, una cosa de equilibrio de contención, de afecto, de entendimiento pero no la dinámica diaria, ¿no? Eso para mí a veces lo admiro mucho de aquellos que en cualquier actividad trabajan con su pareja, ¿no? Pero es algo que hace perder equilibrios y espacios de reflexión y de encontrarse con uno mismo es muy importante en estos trabajos cuando uno tiene que ejercer tanto poder, mantener el equilibrio cuando uno pierde el equilibrio se puede hacer mucho daño ¿Seduce tanto el poder? He tenido siempre mucho respeto al poder ¿Porque lo ha tenido siempre? Sí, sí, desde muy chico entonces siempre he tenido como respeto hay miedo también de decir cuidado que no... ahora le dicen de otra manera, ¿no? el hubris, ¿no? todas las cosas, pero... por eso digo que trato de conservar bien los afectos familiares, mis amigos hacer las mismas cosas seguir haciendo deporte con los mismos que me quieren ganar más hoy que nunca entonces eso hace que uno se acuerde, ¿no? como le hacían a... ¿Se imagina sin poder? ¿Se imagina sin poder? porque nació con poder en una familia de mucho poder económico se transformó en el presidente de Boca después fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires ahora es presidente de la nación bueno... es un baile todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo pienso en el día después porque quiero que haya un día después quiero, quiero volver a hacer una vida normal hasta... yo tengo la fantasía de... cuando termine irme a vivir un par de años afuera enseñar en alguna universidad afuera del país y que se olviden de mí un tiempo para después volver porque yo amo este país no puedo vivir en otro lugar no sé este pero como para hacer un corte y... y disfrutar de los años que me queden haciendo... otras cosas o sea que va a ser un solo mandato y después se iría afuera no, no, no diciendo... diciendo cuando termine ah... en algún momento lo más posible que estemos acá para... para más que un mandato no... 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 no...